¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que esté todo bien, todo oculto, chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de este hermoso canal. El libro de el día de hoy es ¿Cómo dejar de culpar y empezar a vivir? de Lewis Lawson. No es un autor muy conocido, pero lo que estoy investigando de él es que hace libros de psicología y de superación personal. Este es un libro de superación personal que, claro, sabemos que nos ayuda mucho a trabajar mucho la parte mental que como emprendedores o personas de negocios debemos tener. Pero bueno, no quiero seguir retrasando esto, entonces vamos a empezar. El objetivo de este libro es construir un tipo de inteligencia diferente a la que estamos acostumbrados. Primer cosa que creo que es importante decir, y ya lo he dicho muchas veces, la responsabilidad en la vida. La primera cosa que nos hace pensar este libro es si buscamos cosas del exterior para culparlas. Tipo, yo no tengo un negocio más exitoso por la competencia o usamos esas cosas que nos pasan como una manera de buscar en nuestro interior para llegar a nuestro siguiente nivel. Esos pequeños cambios de mentalidad y de formas de vivir nos pueden llevar a grandes cambios en nuestra vida. Lo cabrón de esto es que cuando cambias eso te das cuenta que tu vida cambia por completo, pero no cambia lo exterior. Tus familiares siguen siendo negativos, tu jefe sigue siendo un pésimo jefe. Las personas que están al lado no cambiaron, pero todo cambió porque tú eres mejor y lo que te movía antes hoy ya no lo haces. Ves desde otra óptica las cosas que te pasan. Cuando culpamos a lo externo, le damos poder a las cosas sobre nosotros. Es parte de tener una inteligencia práctica, el no culpar a nuestro exterior. La inteligencia práctica, y es un concepto que en todo el libro se va a mencionar, la inteligencia práctica es como usamos las conclusiones de la inteligencia normal para tomar decisiones. O sea, aprendemos de lo que nos pasa para tomar las mejores decisiones. Todo el mundo tiene derecho a ser como desee, eso sin duda. Pero uno debería ponerse a pensar si culpar a las cosas o personas es realmente algo sabio. En algún momento hay personas que están despertas y en conciencia que se dan cuenta que incluso si nadie cambia o tuvimos pasados horribles, tenemos el poder total sobre nuestra vida. Cuando culpamos a cualquier cosa de nuestra vida, de hecho, esto es algo impreciso. Y mi ejemplo sobre esto de que es impreciso es este. Si 10 empresas que van empezando están luchando por un mismo mercado y al final una se queda con el 80% del mercado de las 10, ¿qué no una de esas empresas toma decisiones diferentes para llegar a eso? E igual las otras 9 pondrán de excusa que no triunfaron porque el mercado está muy competido. Pero todos compitieron en el mismo mercado y con las mismas condiciones. O otro ejemplo, imaginemos que estás en un trabajo y tienes un jefe que es un super maldito, que neta trata a todos mal, pero de las 100 personas escoge a 5 para ascender. ¿Qué no esas 5 personas actúan de formas diferentes a las otras 95? Todo el mundo tiene reacciones ante ciertas situaciones. De las 100 personas, cada una va a actuar de una manera diferente. De las 100 puede haber una o varias que tengan el carisma o cualquier otra cualidad que el jefe, que es malo con todos, sea bueno con esas personas. Por un actuar diferente, el jefe las escogió a esas personas. Ahora, entiendo este punto. Ustedes díganme si es sabio culpar a tu jefe o a la competencia. Por eso es lo que les decía al principio del resumen. Quiero usar lo externo para culpar a alguien más o uso lo que me pasa para crecer yo mismo. Para decir, oye, me faltó más pericia empresarial o me faltó aprender a venderme mejor o me falta practicar mi comunicación para aprender a llevar una buena relación con personas difíciles como mi jefe. Y ahí, en vez de culpar, estamos viendo nuestras falencias para crecer nosotros internamente. Si te das cuenta, lo que determina cómo es que actuamos en la vida es algo muy sencillo. Son nuestras creencias, pero como lo que significa la palabra es una creencia, no es una verdad absoluta. Antes la gente creía que no se podía correr una milla en menos de 5 minutos. Este creo que se llamaba Roger Bannister, algo así lo pueden buscar en Google, porque la gente pensaba que te podía dar un ataque al corazón si hacías la milla en menos de 5 minutos. Y cuando alguien lo hizo por primera vez, después ya todo el mundo puede hacerlo, claro, con entrenamiento. Pero las circunstancias, o sea, lo que nos pasa no decide cómo actuamos, porque cada quien tiene creencias diferentes y por eso cada quien tiene resultados diferentes. Nosotros decidimos nuestros pensamientos, emociones y acciones, como cuando alguien nos cae mal. Por ciertas circunstancias, pero nos cae mal, muchas veces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos cae una persona mal, una persona que no nos ha hecho nada absolutamente, pero nos cae mal. La creencia es que me tiene que caer mal alguien que no dice gracias, por ejemplo. Pero cuando entras en conciencia, tú mismo te dices, yo tampoco soy perfecto. Y cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Probablemente yo estaría peor si hubiera vivido lo que esa persona ha vivido. Y después de ese razonamiento, deja en paz a las personas, no critica y no dañas tu cabeza con cosas innecesarias y con recorres absurdos. Muchas veces pasa también que culpamos a las cosas o personas por su propia naturaleza. Me refiero a que si mis papás pareja o quien sea no actúan como yo quiero, me frustro y los culpo. Si no fuera porque hiciste esto, yo sería esto, o hubiera hecho esto. Es parte de tomar el control de tu vida, no de que los eventos externos te controlen a ti. Si hacer coraje porque las personas no actúan como exactamente tú quieres que actúen, el único que hace coraje y se hace daño eres tú. Porque la persona de enfrente es libre de actuar como quiera y tú terminas enojado porque no actúan como tú quieres que actúen. ¿Va? Pero bueno, esta es la parte como de introducción para que vayan entendiendo un poco de qué va este libro. Y son conceptos que puse aquí al principio del libro porque quiero que los vayan entendiendo de la mejor manera. ¿Va? El capítulo 1 es entender funciona mejor que juzgar. Una de las cosas más importantes a entender que para las personas de enfrente, tú eres la persona de enfrente. Hay algo que debemos entender en esta parte, que la fórmula que tú utilizas para hacer cualquier cosa en la vida funciona mejor para las funciones que tú desarrollas y la fórmula que otras personas usan funciona mejor para ellos. Debemos entender que naturalmente la persona que tenemos enfrente tiene un punto de vista diferente al de nosotros y eso no lo debemos tomar personalmente. No nos debe por qué molestar porque lo respetamos a pesar de que sabemos que no funcionaría para nosotros. Y eso es la inteligencia práctica porque funciona mejor entender el punto de vista diferente de la otra persona que juzgarlo. Juzgar a la persona de enfrente para empezar no prueba que la otra persona está equivocada. No es efectivo, no entiendes el punto de vista, no creces como persona y lo peor te aleja de la persona porque nadie quiere estar con una persona que se la pasa juzgando y pues bueno, después vienen otras consecuencias. La única forma en que aprendemos y por ende también crecemos es no juzgando. El problema de muchas personas es que no somos conscientes de que juzgamos con nuestras creencias y no con la verdad universal, que esa igual no existe. Es como cuando pensamos que el lugar donde trabajamos es lo más difícil. Esto porque cuando trabajamos en un departamento específico conocemos a fondo todo lo que requiere la tarea en cuestión. Entonces pensamos que los otros departamentos no hacen tanto. Y eso te puede convertir en un tipo de juez que no escucha. Y también queremos decir lo que es justo desde el punto de vista de eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente lo que debería ser normalmente es eres inocente hasta que se muestre lo contrario. Ahora, las consecuencias de esto de tomar esta actitud en la vida es que número uno perdemos información. Número dos frustramos a la otra persona. Número tres recibimos un mensaje distorsionado. ¿Esto por qué? Porque las personas no nos van a querer decir la información completa por medio a que sean juzgadas por nosotros. Escuchamos información inexacta porque las personas no solo nos dirán lo que queremos escuchar. Cuando juzgamos enfurecemos a la otra persona. Se va a enojar y no nos va a querer después decir nada. ¿Vale? Capítulo número dos es si no fuera por mi pasado mi futuro sería grandioso. Esto es para las personas que culpan a su pasado o a las consecuencias o a lo que vivieron de que uno dice por mi pasado no soy lo que soy. No porque me toca un pasado muy difícil o porque mi pasado me pasó esto. Primero vamos a empezar con la edad. Cuando tenemos 40 queremos tener 30. Cuando tenemos 30 queremos tener 20 y así son las personas pero nosotros no somos nuestro pasado. El pasado no puede hacernos nada a menos que le demos ese poder. No es nuestro pasado lo que nos afecta sino la visión sobre nuestro pasado lo que nos afecta. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado solo podemos cambiar el presente. el presente es nuestro único momento de poder es la única variante que podemos cambiar. El peso que tengamos al final es la consecuencia de nuestras decisiones presentes. Imagínate que dentro de 10 años pregúntate ¿qué puedes hacer hoy para que en 10 años las cosas cambien? No podemos cambiar el pasado pero definitivamente podemos generarnos un mejor futuro. Y aquí debemos de entender algo algo muy importante que decir que nuestro pasado no nos permite hacer eso es una creencia. Con base a esa creencia tú vas a definir tu vida y tus decisiones van a estar basadas en esa creencia. Esa creencia te va a llevar a sentimientos y esos sentimientos te van a llevar a ciertas acciones. Y creo que prestes mucha atención con esta cadena. La voy a repetir para que prestes muchísima atención. es con base a esa creencia tú vas a definir tu vida y tus decisiones. Estarán basadas en esa creencia. Esa creencia te va a llevar a sentimientos y esos sentimientos te van a llevar a ciertas acciones. O sea, si tú crees que puedes hacer algo o no es porque es cierto, te va a pasar. Es porque y si te pasa es porque lo creíste tan cañón que vas a trabajar en ello. Hay personas que dicen que pueden pero su parte psicológica les dice que no y el no creerte capaz de algo te lleva a la cadena de emociones y estas emociones te llevan a las acciones. Aclaro que yo estoy agregando un poco de mi cosecha aquí pero es para que entiendan mejor. Si tú quieres correr 10 kilómetros y piensas lo voy a lograr y a la primera semana todo normal entrenas duro y así pero la segunda semana piensas ¿para qué hago esto? Realmente lo necesito y empiezas a llenar tu pensamiento de esa creencia negativa ese pensamiento se vuelve negativo se convierte en pesimismo ese pesimismo te va a llevar a emociones negativas y esa emoción negativa te va a llevar a las acciones que en este caso sería darse por vencido del ejercicio pero eso también dicen que es importante la parte de aprender a hacer las cosas aunque uno no se sienta motivado y ser conscientes de que después de cierto tiempo vamos a pasar por momentos de desánimo y de bajo desempeño al final nos damos cuenta que es una decisión tú decides qué tanto le permites al pasado afectarte lo que dije antes no es no es nuestro pasado lo que nos afecta sino la visión sobre nuestro pasado lo que nos afecta ¿no? si tú le empiezas a decir a tu a tu si tú empiezas a recordar tu pasado le dices ay en el paseo ya lo intenté y por más que lo intenté no pude correr 10 kilómetros y me rendí y yo creo que me va a volver si tú llenas si tú alimentas esa creencia esa creencia te lleva a sentimientos y esos sentimientos van a llevar a tus acciones ¿va? es muy importante yo creo que este concepto de esta cadenita de creencias sentimientos y acciones es muy importante que la tengas consciente ¿va? hay gente que dice no puedo lograrlo a causa de la economía y eso es darle poder y culpar a los terceros sobre tu situación hay muchísimos negocios que empiezan hasta con cero en la cartera investiga nada más en internet todos los negocios que han empezado con muy poco dinero ¿tú crees que en plena crisis de el COVID ningún negocio empezó y que en 10 años ese negocio que empezó en crisis no vaya a ser a su dueño rico? dime tú de los miles que hicieron en pandemia ¿crees que uno uno no? entonces de todos los negocios que cerraron en las crisis ¿cuántas personas no vimos dándole la vuelta a la situación? ¿cuántas personas no se metieron a vender cubrebocas? ¿cuántas personas no se metieron a sanitizar? ¿cuántas personas no se pusieron a hacer contenido para su negocio para volverlo en línea ofrecer servicio a domicilio etcétera? entonces nosotros tomamos la decisión de que el tercero ya sea una crisis económica o nuestro pasado nos defina o no y lo que podamos hacer en el futuro pues dependerá de eso y sí entiendo que hay personas que sus papás los desanimaron toda la vida y sé que el mundo es cabrón pero este libro te dice despierta lo bueno de tu pasado es que ya acabó y ese pasado no tiene por qué definir despierta la crisis económica también significa oportunidad pero nos tenemos que dar cuenta que nosotros lo decidimos lo que nos afecta no es la crisis es la percepción de ella lo que nos afecta lo que nos afecta es pensar que en crisis no se puede abrir un negocio esa creencia es lo que nos afecta realmente y esa no es una verdad absoluta va casualmente hay una frase que dijo aquí que la verdad este nunca la había escuchado pero me gustó bastante que es los mejores vientos casualmente les toca a los mejores marineros no entonces pues así así velo va hay un concepto que se llama el encuentracaminos que él dice que tú debes buscar ser un encuentracaminos muchas personas en la historia han fracasado por ejemplo Einstein reprobó física y ahora todo el mundo lo conoce por ser un físico muy famoso y muy importante o que ya haya muerto es encontrar la forma del cómo sí por eso se llama encuentracaminos son personas que buscan el camino de cómo pueden llegar a hacer lo que quieren hacer al final no importa tu pasado no importa que en su pasado Einstein haya reprobado física importa hacia dónde vas nadie tiene un pasado perfecto nadie nadie tú dime una persona que no haya tenido pedos que no que tengo el pinche pasado así es así espléndido que nunca la hayan dañado que nunca le haya cortado una novia que nunca haya hecho para mí yo creo que no existe una persona que tenga un pasado perfecto todo y todo el mundo tiene argumentos porque para los ricos muchas veces es que sienten que la gente solo los valora porque tienen dinero y los pobres pues lo contrario se concentran más en las cosas que no tuvieron que en las que pueden tener o lo que pueden hacer para salir de ahí y sabiendo esto lo único que podemos hacer es avanzar y saber que no somos nuestro pasado es meramente avanzar ok estoy en situación este aquí en México no un salario aquí pues más o menos mínimo digamos y no bien pagado unos 5 mil 4 mil pesos al mes más o menos con ese dinero pues bueno a ver empieza a investigar cómo cómo puedo hacer para salir de aquí cómo puedo invertir cómo puedo tener mi propio negocio cómo este no sé o sea hay muchas hay muchas formas de salir pero por eso yo creo que también este tipo de libros es importante porque la gente no sale porque no sabe cómo salir y ojalá algún día este audio o mis podcast ayudan a muchas personas a salir a tener ese enfoque de que a ver si entendemos a ver pero hay estrategias que tú puedes usar y puedes y puedes saber tienes el acceso a conocerlas para salir de esa situación que no te gusta pero bueno vas con el siguiente capítulo que es el capítulo 3 que aquí vamos a hablar de el enfoque positivo ahora vemos más aquello en lo que nos enfocamos por ejemplo si vemos en una ciudad hay 50 mil jóvenes de 17 años y de repente un día vemos en el periódico vemos un día que dos jóvenes quemaron una bodega o hicieron cualquier cosa ¿no? aquí hay dos realidades ¿no? en una noticia donde dos jóvenes de 50 mil incendiaron una bodega hay dos realidades la primera que el 99.9% de los jóvenes no quema cosas y la otra verdad es que dos lo hicieron tú decides en dónde enfocarte si le haces 100% caso al periódico te la pasarás diciendo que los jóvenes están desatados y que si conoces a alguien de esa edad seguro tiene un mal comportamiento por su edad y eso puede ser cierto sí puede ser cierto pero también puede ser que no sea cierto y de hecho hay más probabilidad de que no sea cierto pero tú ya pusiste tu enfoque en lo negativo que fue lo que el periódico te dijo a ti que pensaras y siempre vamos a ver más de lo que elegimos observar porque aparte el periódico las noticias los medios de comunicación siempre van a buscar la noticia mala ¿por qué? porque es más es más común lo bueno en el mundo que lo malo entonces lo lo malo por ser novedoso y relevante va a vender más que lo nuevo que lo bueno o tú dime cuántas veces en cuántas veces tú escuchas a personas o en las noticias se salvaron estas semanas se salvaron 50 niños que tenían cáncer yo por lo menos yo nunca lo he escuchado más que nada dicen murió un niño por este se comió se tomó una botella de cloro y se murió en el IMSS eso sí eso sí lo he escuchado literalmente yo he escuchado ese tipo de noticias entonces el enfoque de los medios siempre va a estar basado en los novedos y como lo más raro es lo malo pues se enfocan en eso y muchas personas se dejan guiar por eso que ves una noticia están robando en la Ciudad de México entonces la gente sale con miedo sale con miedo me van a asaltar me van a asaltar me van a asaltar la realidad es que de 30 millones de güeyes que viven en la Ciudad de México se asaltan a no sé güey no sé la verdad no sé cuántas personas asaltan al día pero digamos mil pero de 30 millones mil o sea es un porcentaje muy menor o sea para que te tocara a ti tendrías que meterte en la zona equivocada estar muy distraído y sí alguien tiene que ser el mil definitivamente alguien tiene que ser de esos mil seguro pero estás de acuerdo que tampoco es la situación tan grave aunque yo así como lo digo yo mismo estoy eligiendo la forma en la que lo quiero ver yo quiero ver a la Ciudad de México como algo no tan inseguro como algo pues cosas que pasan en cualquiera en cualquier país ¿no? y listo pero yo decido cómo verlo y no culpo a que que me siento inseguro porque las noticias me están diciendo ¿vale? no me confunden tampoco te estoy diciendo no te informes para nada y cierra tal mundo tampoco se trata de eso pero es cómo elegimos ver las cosas que nos pasan o el enfoque que le damos a las cosas que nos rodean uno de los conceptos más importantes del libro es la de echarnos la culpa a nosotros mismos es igual de improductivo echarle la culpa a factores externos que inculparse uno mismo culpar como tal es un juicio moral y lleva a una devaluación personal negativa te echas la culpa a ti mismo de lo que te pasa y en vez de hacerte responsable cuando nosotros tomamos la postura de responsabilidad actuamos con valor y no nos inmovilizan nuestros sentimientos negativos de inutilidad la gente responsable es la que con experiencias malas crean planes para volverse mejores y aumentar sus habilidades mientras las personas que se inculpan que dicen ay no si fue mi culpa perdón esas personas que se inculpan son pasivas y son irresponsables piensan que sentirse mal por lo que hicieron es suficiente castigo y en lugar de actuar pues ya me sentí mal pues ya ese fue mi castigo listo y no buscan estrategias para cambiar es un tema ahí complejo una de las cualidades más importantes es el entusiasmo y hay muchas ventajas en esto para empezar hasta se dice que las personas que tienden a mostrar más entusiasmo son menos propensas a ser robadas o a ser asaltadas entonces la actitud que mostramos determina muchas cosas y el entusiasmo es algo que influye hay investigaciones psicológicas que dicen el poder de las palabras en las personas cuando una persona se habla de una manera diferente le dice a su cerebro lo que quiere y este usará sus recursos para moverse en esa dirección esas palabras influyen en tus emociones y esas emociones te llevan a las acciones recuerda en la cadenita que necesitas para lograr tus objetivos y así te darás cuenta que tienes un gran poder para dirigir y contratar y controlar tu actitud lo que significa controlar tu vida de hecho ver las cosas de una manera entusiasta lo podemos hacer con cualquier cosa como cuando te despiertas en la mañana puedes ver el despertador como algo negativo o como una alarma amistosa hasta para escuchar a las personas nos sirve mucho el entusiasmo cuando una persona la escuchamos de una manera entusiasta y le celebramos sus logros que nos está contando esa persona se siente bien con nosotros y es más probable que formemos buenas relaciones aparte de que esa es una habilidad muy buena para los vendedores saber escuchar con entusiasmo y el entusiasmo en general definitivamente a los que son vendedores sabrán esto la importancia de ir con una buena actitud y con entusiasmo a una venta pero bueno el siguiente capítulo es la confianza interna hay dos tipos de motivadores los internos y los externos de los externos no son aquellos que necesitas para seguir necesitas una palmada de muy bien de tu jefe o de cualquier o de cualquier persona esos motivadores pues bueno vienen de una parte externa no vienen de algo necesitas que te los den para tú seguir continuando por decirlo así y los internos pueden ser por ejemplo el orgullo la alegría por los logros el deseo de satisfacción pero el problema con la motivación externa es que nosotros no sabemos cómo van a salir nuestros días no sabemos si después de un día de trabajo los clientes nos van a felicitar o agradecer por un muy buen trabajo lo ideal es que las personas nos podamos separar de las recompensas externas y usar las herramientas que tenemos a nuestro favor para podernos dar recompensas ahora debemos ser capaces de con estas herramientas desarrollar placer y desarrollarnos un propósito sin importar las cosas externas y es por eso la importancia de desarrollar una confianza de hecho esta es una cualidad que tienen las personas que logran hacer grandes cosas porque uno se tiene que salir del cuadro Einstein no pensaba como otros físicos de su tiempo pero esa confianza le permitió ser de los mejores no esperaba la aprobación de los demás físicos su motivación era interna y tenía una confianza que le permitía seguir no te vuelvas dependiente del mundo exterior y si a todo y si claro a todo esto se le llama autoestima expande tu autoestima y lo que puedas hacer y lograr también se va a expander si nosotros nos decimos yo nunca podré hablar en público o yo nunca podré vender pero son declaraciones derrotistas porque la realidad es que es una habilidad que podemos desarrollar y nos damos cuenta en gente que no podía hablar en público y con cursos y con otras herramientas lo logró entonces decir eso es una opinión sobre ti mismo pero es una opinión al final de cuentas es como nos vemos no es una realidad es la baja autoestima hablándote y diciéndote cosas que no eres vale porque todo el mundo lo puede hacer todo el mundo puede aprender habilidades claro creo que en algún punto claro que podemos seguir y hasta debatir sobre talento y muchas otras cosas más pero de que si tú desarrollas una habilidad y le echas ganas puedes volverte bueno sí no sé si el mejor del mundo pero bueno te puedes volver definitivamente pero bueno continuemos capítulo 5 es la aceptación nos libera más rápido que culpar a la realidad este capítulo tiene mucho que ver con algo que yo decía en twitter el otro día que por cierto me va a hacer promoción si no me has seguido en twitter me ayudas muchísimo si me sigues en twitter y en mis demás redes sociales que ahí se las dejo ya hice un pequeño comercial pero bueno literalmente puse este tweet hace como una semana y media es bien curioso como siempre nos peleamos con las cosas que son inevitables en la vida tipo las personas que se enojan cuando llueve ese es el tweet que puse aunque también tengo que decir aunque también hay otros ejemplos que podemos incluir como las personas que se enojan con el semáforo porque se puso en rojo el semáforo no cambia más rápido si le gritas brother va a tardar el mismo tiempo y las cosas no son ni malas ni buenas simplemente son ama las cosas que no puedes cambiar porque no las puedes cambiar la realidad siempre siempre te va a ganar somos nosotros mismos los que nos complicamos nuestra vida al volver todo un drama claro que siempre habrá problemas y complicaciones en nuestra vida eso no hay que negarlo pero hay una frase que me gustó bastante que es los soñadores que encararon la realidad y aprendieron cómo alcanzar los cielos a pesar de la gravedad fueron aquellos que diseñaron aviones y naves espaciales y la otra parte es y los deseadores o sea los que querían que las cosas fueran a huevo como ellos quieren son los que experimentaron solo frustraciones si te das cuenta hay dos formas de ver lo que nos pasa cuando vamos tarde y el semáforo se nos pone en rojo podemos tomar la actitud de mentarle a la madre insultándolo al semáforo que el semáforo ni siquiera te escucha es un objeto que no tiene sentimientos y no tiene oídos ni nada puedes tomar esa actitud o puedes aceptarlo y después crear soluciones para programarte mejor eso es la inteligencia práctica a la realidad no le importa lo que a ti te importa o lo que crees que debería de ser la realidad no le tiene respeto a nadie no le importa si tienes hijos si quieres ser millonario si quieres ayudar animales si quieres una pareja si quieres comer a la realidad no le importa nada lo único real aquí es que si quieres comer ve a pescar y si vas a pescar y no pescas ve con alguien que te enseñe o cambia de lugar de pescar esa es la realidad solo es no está ni en contra ni a favor de nadie si pescas habrá días mejores que otros pero no le mientes la madre al lago donde pescas tú vuélvete un mejor pescador si dejaste las llaves en tu escritorio y después ya no están ¿qué tienes que hacer? gritarle a tu escritorio por no guardar tus llaves o ver si no las dejaste en otro lado por equivocación si estás a dieta y te ofrecen pastel y crees y te dices a ti mismo ¿no debería hacerme daño? por eso dice el autor que tienes que eliminar las expresiones debería tendría o tengo que de tu vida mejor di ¿cuál es mi plan? con las expresiones pasadas nosotros mismos nos decimos lo que debe de ser pero no nos decimos la realidad o sea uno se puede decir pues si como pastel no debería hacerme tanto daño pero no la realidad es que si comes pastel y estás a dieta no vas a ver resultados te estás autoconvenciendo tú mismo y te estás vendiendo una mentira te estás vendiendo algo que no te está haciendo bien por eso el debería estar las llaves aquí no nos lleva a ningún lado o el no debería hacerme daño el pastel nos lleva a la improductividad y solo quejarnos de que no avanzamos pues bueno menos nos va a llevar a otro lugar ¿cuántas veces vemos a personas de que se quejan de que suben de peso muy rápido de peso? suben muy rápido de peso yo soy de esas personas que suben muy rápido de peso por ejemplo y son personas que están frustradas pero las frustraciones no se debe como tal a que las personas suban de peso sino al hecho de no reconocer la realidad como es la realidad es eres una persona que gana fácilmente grasa la realidad es hay personas que no acumulan tanta grasa que comen mucho y no suben de peso esa es la otra realidad ahora acepta esas realidades deja de quejarte de lo que es la vida no es justa no, no es justa si fuera justa wey todo el mundo subiría y bajaría de la misma forma si sería la vida justa pero la vida no es justa algunas personas no suben de peso tan fácilmente ahora con esto que ya sabes usa tus energías para planear tu dieta tu día y busca estrategias para llegar a tus objetivos no para quejarte y claro esto solo lo usamos cuando nos va en contra porque la injusticia de la vida también nos ha beneficiado si eres una persona que come tres veces al día que pudre a la escuela o que tienes una televisión en tu cuarto o en tu casa la injusticia de la vida también te ha favorecido muchas personas del mundo de África que no tienen que comer cambiarían ese lugar por ti decir que la vida no es justa pues si no es justa pero la injusticia también te ha favorecido a ti solo que no reconoces que la injusticia también te favorece a ti nos hacemos ciegos para hacernos las víctimas de lo que nos pasa para quejarnos ¿vale? porque la injusticia te ha beneficiado a ti seguramente tú tienes un celular o si estás escuchando este podcast la injusticia te ha favorecido a ti o sea ¿tú crees que un niño de África tiene tiempo para escuchar podcast de emprendimiento? pues probablemente no ahora a partir de esa aceptación podrías crecer mucho como persona como empresario o como muchas cosas en general para volverte una persona que pueda ayudar a otras personas pero eso ya es decisión de cada quien ¿va? ahora por último voy a bueno ya los últimos capítulos la verdad sentí que era mucha repetición de conceptos pero hay un último concepto que dice en el capítulo 6 y el capítulo 6 es alentar a otros genera mejores resultados que culpar a otros pero bueno por último ve las fortalezas de las personas aplauda a las personas siempre es mejor más común más si eres un líder que en vez de culpar a las personas porque algo no sale como se espera siempre es mejor animarlas buscar mejores cosas buscar cuáles son las cualidades las mejores cualidades de la persona para sacar lo mejor de esa persona en lugar de culpar a ver quién ¿por qué no terminamos a tiempo el reporte? no no pues es que jefe yo no lo hice porque este tal 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 no es tu culpa y ahora te vas a quedar tal 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 eso no te va a ayudar en nada a largo plazo esa es la responsabilidad y la inteligencia práctica es eso ok me está pasando esto esta persona no está dando lo suficiente ok a ver voy a hablar contigo investigo cuáles son tus cualidades y las potencio pero no estoy culpando de que ahora a mí me van a regañar mi siguiente jefe porque esa persona no hizo lo que debería hacer en teoría ¿y por qué debería hacerlo? bueno porque es su trabajo bueno no lo hizo al final piénsalo realmente es una buena estrategia y es una estrategia inteligente ir por ahí gritándole a todos y culpando a tus empleados de que no están lo suficientemente motivados o capacitados aún así tú siendo su jefe tú podrías pensarlo claro en tu emprendimiento y seguir adelante y avanzar y crecer y bueno amigos esto es todo por el podcast del día de hoy creo que no fue un podcast largo o bueno más o menos es lo que estoy viendo bueno pero ya saben cosas que de repente me empiezo a enganchar con el podcast porque me me gustan los temas de repente hay temas que me agradan más que otros pero este tema estos temas me gustan bastante bueno amigos ya saben si les gustó les gustaría mucho que me siguieran o que me sigas en otras redes sociales para seguir creciendo y aumentar esta comunidad igual pues estoy todos los días en Twitch y varias cosas más para platicar un rato y bueno al final de cuentas me encanta hacer esto y me encanta también hacer lo otro y bueno espero que les haya gustado y bueno nos vemos en unos días espero con otro podcast bye chau